El paraíso, el paraíso celebró su feria juniana en honor a San Juan Bautista. Las actividades de cierre fueron las más esperadas en desfile hípico, donde la población disfrutó al presenciar los ejemplares de las mejores razas. Sí, disfrutando un poco del desfile hípico. Gracias al Señor nos hizo lluvia como el año pasado y estamos muy contentos con la feria. Muy bonito, la verdad, muy bonito y aquí disfrutando y saliendo un rato de la casa. Bueno, es una de las ferias más esperadas en el departamento. Claro que sí, una de las ferias más esperadas en todo el año. Nos sentimos contentos y alegres de celebrar la feria juniana 2018. Todo ha estado muy lindo, han venido gente de otros lados y han quedado encantados. Y al igual que nosotros, hemos estado felices y contentas de participar en cada una de las actividades. Esta es una experiencia muy bonita y muy hermosa. Los caballistas que llegaron de distintos departamentos y del hermano país de Nicaragua agradecen haberlos invitados a esta importante feria. Este es un caballo iberoamericano, que es la cruza de un español con un peruano. Yo me siento orgulloso de que sea una buena feria. Espero que el otro año vengan más personas para que sea más grande la caballeta de los caballos. Este es un caballo peruano del sector de Troje. Bueno, nosotros estamos viendo una muy buena cantidad de caballerangos. Todos bien montados, cada quien en lo suyo y cada quien feliz en lo que anda. ¿Cuántos vinieron en esta ocasión? Desafortunadamente no tengo ese dato, pero lo vamos a dar en breve. Pero yo creo que andamos ahí cerca de los 300. Siempre apoyando esas caballetas. ¿De dónde viene, cuéntame? De acá, del paraíso. Muy bonita, muy bonita. Siempre llevo unos cinco años venir acá. Los atienden bien. La gente le gusta la monta, los caballos. Está adiestrado, ya tiene escuela. ¿Qué caballo? Es un caballo azteca. ¿Azteca? Así es. ¿Te gustan los caballos? Sí, me gustan. Los miembros del comité organizador del desfile hípico se mostraron contentos por el éxito que tuvo la actividad. Hecho sea de paso, se nombró mariscal del desfile hípico al licenciado Eduardo Maldonado. Dios verdad, qué bonito, por primera vez, este año ha sido un espectáculo el desfile hípico. Gracias a los amigos que vinieron de los diferentes lugares de Honduras, de Nicaragua, de Nueva Sebolla. A Denis, muy agradecido con Denis. Con Don Marvin Herrera, muy agradecido. Con Johnny Valladares, que nos apoyaron. Don Alex Pérez, coordinó lo que fue Tegucigalpa y San Pedro Sula. Gracias a los de San Pedro Sula que este año vinieron y a los de Tegucigalpa. El ambiente fue propicio para desarrollar la feria de emprendimiento en apoyo a los microempresarios locales quienes exhibieron sus productos elaborados en este municipio. Totalmente paraiseño, todo, manos creativas, la elaboración de diferentes productos, artesanías, cafés, degustaciones de dulces, de todo lo que ustedes pueden encontrar aquí, está con mano calificada de aquí del paraíso. Vemos aquí que en otros países le llaman este el bambú de los mil y un uso. ¿Por qué? Porque si usted ve del bambú le podemos sacar infinidad de cosas, ahí ve lámparas, inciensos, portabelas. Por la tarde se desarrolló las montas y corridas de toros, donde los mejores toros fueron escogidos para presentar un espectáculo único en el municipio. Que la gente va satisfecha, nosotros contentos, contentos porque hemos dado lo mejor de nosotros según nosotros. Un mito muy divertido, esa tora es bueno, buenos toros. Buenos toros. Buenos toros. Estuvo bueno el espectáculo Taurino y nosotros venimos desde Tegucigalpa y estuvo bueno. ¿De Tegucigalpa vienes? Gracias, gracias. Gracias a Dios bien porque la pasamos bien, ya vamos para la casa a descansar. Pero es necesario, ¿verdad? Es oportuno en estos momentos decirle a las autoridades que necesitamos redondir. Exacto, así es. Bueno, todos los lugares, bienvenidos. Ya en la noche lo que no podía faltar para gusto de los pobladores y turistas que visitaron el municipio del Paraíso, esto en su feria, el gran carnaval bailable. Las autoridades municipales detallaron sentirse contentas por el éxito en el desarrollo de la feria. Muy contenta y agradecida con el pueblo porque realmente se ha volcado a todos los eventos que preparamos precisamente para él, ¿verdad? Y muy agradecida con ustedes como medios de comunicación que nos han estado acompañando y apoyando. Desde el departamento del Paraíso con imágenes y edición de Edith Torres, este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias. ¡Suscríbete al canal! en Paraná